Sí, él tenía una hemorragia interna, que trataron de hacer una operación, pero no pudo sacar nada bueno y tuvieron que hacerle una segunda operación y que eso le produjo el paro cardíaco y bueno, le terminó de quitar la vida. Florencia, ¿sabes si él ya había tenido algún episodio similar? Si él tenía miedo de transitar por ese lugar. Y no, mira, él no era un chico que venía por esos lugares porque, o sea, sabía que es peligroso. Es más, hacía 22 y 40, la mujer de él había leído una publicación en Facebook que estaban tratando de robar en esa zona y bueno, él se ve que decidió para llegar rápido y poder compartir la cena con la familia, intentó tomar el acceso que es lo más rápido pero yo no entiendo cómo en un acceso puede deambular gente por un costado, o sea, es ilógico porque así como los que caminan, los que pasan, pueden llegar a tener un accidente. Estaban al tanto que los vecinos se estaban reuniendo justamente por esta situación, por los casos de inseguridad y ocurrió el sábado también un hecho similar al de... Sí, es más, estábamos en el hospital y bueno, preguntaban qué pasaba porque había multitud de gente, preguntaron y nos llegaron muchos comentarios y historias de lo mismo, que tiran piedras al capot y los delincuentes, bueno, arriban a los autos, motos, no... ¿Ustedes llegaron a ver el video, vieron cómo fue el momento del ataque? Sí, bueno, eso es lo que están mostrando ahora, bueno, es como que eso está en investigación, yo no puedo hacer ningún comentario del video. ¿Pudieron identificar a la persona esta que arroja el...? No, todavía no se sabe nada, están tratando de buscar testigos para poder llegar a cabo, si alguien sabe de algo, puede identificar la ropa, la marca que tenía... ¿Ustedes reconoció al delincuente? No, todavía no recibimos ninguna llamada. ¿Podés contarnos...? ¿Nos podés contar, bueno, ustedes están pidiendo testigos? ¿Has visto...? Sí, algo, algo, algo mínimo, la marca de la ropa, o sea, un rasgo, algo, pasaban muchos autos, y más en el video se ve que se pasan, bueno, los que lo asistieron, si alguien vio algo, o sea, pues... ¿Qué lo asiste, Florencia? Un auto que, bueno, ve lo que había pasado y, bueno, lo asistió. ¿Pero ustedes qué creen? ¿Qué sucedió el domingo a la noche y cómo se terminan enterando ustedes lo que pasó con Nahuel? Sí, llega el patrullero a la casa de la familia y, bueno, le avisan que lo habían derivado del hospital porque había tenido un accidente en el acceso. ¿Te contabas algo importante? Decías que Nahuel no tomaba nunca el acceso sudeste, que le tenía miedo a pasar en ciertos horarios por este lugar. Y sí, él volvía de noche, imagínate que él trabajaba en el Abasto Shopping y él llegaba muy tarde. Si bien por lo que es la 9 de julio volvés con el tránsito, no es que llegás rápido. Y, bueno, quiso llegar, como te comenté, los domingos era el momento que se podían juntar toda la familia entera a cenar. Ya te dije que él era muy atento con su familia. Me imagino que no han tenido oportunidad de ver el video. ¿Ustedes qué creen que hay detrás de esto? ¿Es el ataque de una persona desquiciada o es un intento concreto de robo? No sé si fue, no te puedo comentar que haya sido porque no llegué a ver, pero sí, algo raro hay. O un intento, o probar a la suerte si frenaba, ¿saben cómo es eso del robo? ¿Esa es una modalidad común aquí en la zona? Sí, esta zona es, la verdad que lo que es la villa es muy riesgoso pasar por ahí, te tiran basura. Lorenzo, ¿me podés contar un poco de la vida de Nahuel? ¿Era papá de una nena? ¿Tiene hermanos, papás? Sí, sí, tiene hermanos. Bueno, la hermana es maestra, es de una buena familia, él trabajaba todos los días, se levantaba a las 7 de la mañana a tomar mate con su mamá, compartía muchas cosas con su familia, con Flor, que es la mujer, era muy atento. O sea, es más, su cuenta de Facebook, es todo, su familia, su hija, su mujer, hace poco también había cumplido 8, 9 años, no sé muy bien, de aniversario, o sea, era un chico de bien, no consumía ningún narcótico, no fumaba siquiera, nada, pero bueno. ¿Es un camino que habitualmente hacía? No, no, él venía por Mitre, yo también manejo moto y siempre me lo cruzaba por Mitre o por Belgrano, nunca lo vi por ahí. ¿Por qué habrá decidido tomar el acceso sabiendo que era peligroso? Porque estaba llegando tarde, porque había salido tarde de trabajar y lo está esperando su familia para cenar. Estaban todos juntos, reunidos y bueno. Bueno, el testimonio de Florencia respecto del ataque, respecto de quién era Nahuel, pero además coincidiendo totalmente con lo que contábamos más temprano y que hablábamos hace un rato con otro vecino, ¿no? Lo que significa el acceso sudeste, ustedes lo escucharon, no venía nunca por ahí, porque es un peligro venir por el acceso sudeste y menos de noche, 22.50, decíamos hace un ratito, se produjo el ataque. Fíjense lo que pasó, tomó una vez el acceso porque quería llegar temprano para estar con su familia. Yo les contaba más temprano, papá de una beba de dos meses y lo atacan de esta manera absolutamente salvaje. Pero insisto con esto, no hay que perder de vista esto, no es una sorpresa para los vecinos de zona sur. Nahuel es una víctima de un hecho que ocurre de manera sistemática, no de una excepción, te diría prácticamente de la regla del acceso sudeste. Tierra de nadie, un lugar en el que es prácticamente imposible circular y en el que claramente se ve con qué facilidad pueden atacarte y en este caso llevarse tu vida. Séptimo Brasile Gracias.